¿Listos para sentir el ritmo de los Mini Beat Power Rockers? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Bienvenida, pequeña! ¡Vamos a presentarte a tus nuevos amigos! ¡Pequeñones! ¡Ella es! ¡Oh, no! ¡Esto requiere de soluciones de niñera nivel 10! Ten cuidado, pequeñita. Es un caso difícil. No dudes en pedir ayuda si me necesitas. ¡Oh, no! 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 ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? ¡Pequeñones! ¡Yo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!